Hola escuela, en esta ocasión les voy a compartir una canción que es conocida para las personas que son un poquito mayores, listo, se llama De prisa como el bien, es una canción muy bonita, espero que les agrada mucho Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video